Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, necesito, niña, controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, triste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo Ya no hay excusa, ya no hay nada que tengas que perder Algo contigo, como un esclavo Algo contigo, un esclavo para siempre, no me importa ya ser Algo contigo, un esclavo, niña, no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo, algo contigo, triste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo, algo contigo